Aunque pasen los años Quiero decirte, mi Cristo, que a tu lado quiero estar Quiero estar en tu presencia, mi Señor Junto a ti quiero vivir, oh mi Señor Aunque pasen los años Yo quiero vivir, a tu lado mi Cristo Siempre quiero estar Aunque pasen los años A tu lado quiero estar Aunque vengan problemas A tu lado quiero estar Junto a ti, oh mi Cristo Yo quiero vivir Quiero decirte, mi Cristo, que a tu lado quiero estar Quiero estar en tu presencia, mi Señor Junto a ti quiero vivir, oh mi Señor Y aunque pasen los años Yo quiero vivir, oh mi Señor A tu lado mi Cristo, siempre quiero estar Quiero estar en tu presencia, mi Señor Junto a ti, oh mi Señor Junto a ti quiero vivir, oh mi Señor Yo quiero vivir, oh mi Señor Y aunque pasen los años Yo quiero vivir, a tu lado mi Cristo Yo siempre quiero estar Yo quiero ir, oh mi Señor Y aunque pasen los años Yo quiero vivir, oh mi Dios Yo quiero vivir, oh mi Señor Yo quiero vivir, oh mi Señor Yo quiero ir, oh mi Señor